vaya viejo con flash o sin flash no se ve con flash vaya viejo después de la competición que hemos tenido pasamos a comer pupusa y viene Julito aquí hablándome fuerte diciéndome que si le doy 100 dólares se come esa pupusa que está ahí todas esas ya le digo que está bueno Dios mío como al final perdió la medalla de oro de la lanza entonces yo le voy a regalar 100 dólares pero tiene que comerse todas las pupusas todas pero hay que decirle que está Dios no lo voy a tomar porque está seco 100% seguro que no se las come va a ganar va a ganar porque lleva como 7 bueno 100 dólares yo no voy a intentar voy a intentar lo que está ya está son todas 4 8 12 24 24 8 cuelan con bastante la voy a sacar una por una para no juntar misión es no llevar nada a la sede porque para que queremos llevar pupusa yo le entro 100 dólares a esta le puede entrar todo el que quiera si hombre chuga esta de dieta papa no ya no ya no ya va a empezar ya empieza julio vaya empieza julio empieza julio si fue campeón de la pupu pizza para que va a comerse todo eso no pero aquí se comió como 15 ah que te den trapos también le di no ya me comió 8 dice la Carmen que lo vea porque si pone la pupu pizza dice que quiere un reto después que le entro también vamos a ver a la Carmen 6 se come 6 se come 6 se come 6 se come vamos a ver a julio viejo usted cree que se las termina no usted cree que se las termina Viejo, yo opino que le echemos chile Chile, no a la comer así Estamos viendo a Julio que está con todo Yo opino que le echemos chile No, está bueno Porque si no lo gana va a decir que por el chile Tópelo Julio Tópelo Julio Usted, la terna, usted cree que lo va a ganar Yo digo que no ¿Y usted? Julio, 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 Julio Con razón del pobre Julio, nunca más Jonathan, ¿le pudo tiempo? ¿Le pudo tiempo, Jonathan? ¿Le pudo tiempo, no? Sin tiempo Dicen que ya había comido siete Es que no es como agarrarla sin ninguna Como es poderoso, ya le están mandando a la familia Gracias, gracias Gracias, gracias, muy amada Julio, no las vayas a hacer todas así No las vayas a hacer todas así ¿Es de lo que no queremos? Va, viejo Y si quedan así, es que las pague No, no, no los voy a dejar, es el otro hermano Ah, es el otro, así Más te abaste tu corazón Chiza, es ese, reconque No, tampoco ¿Vos las quieresillar? No, de hecho ¿Usted va a pasar el sapo? ¿Usted cree que las come en julio? 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 ¡Hamburguesa! 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 Le digo a julio que en julio se nos han hecho retos de una pizza picante en alberg, alberg pizza se llama casi casi nos llevamos para allá hoy ¡Vayan! le dije a julio que no tiene un retos porque yo sé que julio es bueno para comer chile ¿Y si no lleva chile a comida unos 80 grados? ¡Vay Mario! ¡Qué bueno para chile! ¿Cuánto lleva hasta ahorita julio? Yo creo que julio ya no quiere no me quedo a mis zapatas a usted le entra a julio? a julio? a usted le entra oiga reto de chugar oiga reto de chugar como sea chugar bolimba rango limba dice chugar que si le pago 12 cervezas y las toma todo 12 y lo bonito lo que y lo bonito lo que está tomando julio 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 Julio, Julio. Yo le ayudo si me da 50. Julio, yo le ayudo. Julio, Julio. 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 Julio, le ayudo. Le ayudo, pero si me da 50. No, yo no me puedo ya. Vamos Julio. Yo te ayudo en común si me da 50 Julio. Con una. Si me ayuda con esta, le doy 50. Va, yo te ayudo. El que quiera ayudarle a Julio, él le va a dar 50 dólares. Va, tenedme la cámara vos. Tenedme la cámara vos. Tenedme la cámara vos. Julio, se comprendió darle 50 dólares. Tenedme la cámara vos. Tenedme la cámara vos. Carme. 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 Hola a todos. ¿Cuáles fue? Con Julio. Y él lo está haciendo con quien le ayude. Vaya que hay dos. Viejo. Pero que no le bajas. No le bajas. No le bajas. Yo hice el trato con Julio. Y si él está haciendo el trato con alguien más. Ahí pierde Julio. Ahí pierde Julio. Sí, dije paterna. Y vos crees que es para mal el viejo. No conoce. Ey. Yo te llevo la escena marufia. Ah. Yo te llevo. No es que se atraje. O sea, nada. Yo estoy hablando claro. Si. Si ustedes entienden. Ya. Vaya diablo. Ahí está bien. Que se llevo el listo. Julio. 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 Empezamos a comer juntos. Vos comer que día me vírgiste con esas palas. Porque esto no está lleno. Yo sé que no está lleno. Para la pupisa que te comiste. Lo que te he comido ahorita no es nada. No es nada. El viejo. Cómelas todas. Cállala su familia. Son 100 libras. Julio, dale. Dale Julio. 100. mi nave vaya Julio vaya Julio vaya Julio vamos Julio yo pongo también julio 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 Julio! Julio! ¡Vamos Julio! No, no puede No, no puede ¿Qué pasa al comer bastante? Dice que no pasa nada Solo que No, 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 no Dale No voy a cortar un solo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!